Estoy en un lugar muy especial para mí, en esta misma capilla mis papás organizaban campamentos de jóvenes y convenciones a los que asistíamos de todos lados de Durango para aprender de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, más o menos en alguno de estos bancos por acá yo recibí mi llamado al ministerio siendo un niño de 8 o 9 años de edad yo sabía que Dios me iba a usar también en esta capilla fui lleno del Espíritu Santo, canté algunas de mis primeras canciones y sé específicamente que esta es la capilla donde se escuchó por primera vez la canción Renuévame uno de nuestros amigos que vive en una ciudad acá cerca se llama Pablo Casillas, él un año llegó al acampamento de jóvenes con un piano eléctrico precioso, se instaló en aquel rincón y nunca olvido que esa tarde él me dio oportunidad de tocar su piano y lo toqué por horas, Pablo siempre fue un gran apoyo para mi vida, de hecho fuera de mis papás quizás es la primera persona que Dios traería a mi vida para impulsarme en la música, la primera vez que yo grabé en toda mi vida fue con Pablo Casillas allá en su ciudad de Presnillo, Zacatecas y así Dios fue trayendo otros hombres a mi vida para apoyarme, hombres como David Bell, David y yo cantábamos y adorábamos al Señor, practicábamos mucho la música y cantábamos juntos pero más que nada soñábamos con el impacto que la música puede tener en el corazón de tener en el corazón de las personas, yo honro a hombres como David Bell y como Pablo Casillas como grandes hombres que Dios ha puesto en mi vida y me gustaría pedirles que ustedes también ahora los honren con un fuerte aplauso Buenas noches que hermosos se ven de nada esta canción que voy a cantar ahora es en mi memoria la más antigua que he compuesto sé que no fue la primera porque la primera que compuse se llamó él es mi amigo más fiel pero no me acuerdo de esa canción a ver si alguien por ahí me ayuda si lo conoce y me lo enseña pero de las que yo he grabado esta canción es la más antigua la compuse cuando tenía 16 años y se lo dije así al Señor por esta vez yo quiero decir lo que el Cristo significa para mí pero cada vez que yo lo intento hacer las palabras se me van entonces se lo diré se lo diré como siempre se lo he dicho te amo 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 palabras se me dan, entonces, se lo tendré que decir, como siempre yo se lo he dicho. Te amo, te amo, te amo. Esto tú sabes cuánto te amo. Te amo, te amo. No hay palabras, nunca ha habido palabras para decirte cuánto es lo que yo te amo. Cristo, Cristo, tú sabes cuánto es lo que yo, yo, ahora te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Te amo, te amo. Omar Martínez.